Cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y a caminar Si tú te pago, si tú te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y voy a llorar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Mabrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces Ay, dime cómo te pago, tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses